¿Qué me decías? No, yo tengo el mismo contornador y la toma con diferente igual siempre lo tengo que agregar más nunca me lo reconoce automáticamente ¿Siempre lo tengo que agregar acá? ¿Así? ¿Por qué putea? No, por todo Usted no estaba por escuchar nosotros, ¿no? No iba con pegó No, tú te estabas montando eso ¿Viste? Viste, Lord, que thee saca Una ecuación matemática para que te entretas en la base ¿Tú? ¿Sue mañana tengo que madrugar? Yo vengo a laburar Exacto No, eh, tú. Eso aguanta el warming, puto No, lo que te digo es que Estás poco, un día más específicamente ¿Logo laburo mañana o te voy a montar? ¿Hay algo para tomar ahí? Lo hay que comprar ¿Tiene que tomar poca? Sí Alcohol, ¿no? Todavía ¿Por qué hace eso? ¿Por qué fumaba? No, como el de Maná Que fumaba un atado de palicina Antes de todas las mañanas ¿Tiene su encuentro secreto este cada dos años? Sí En lugares insólitos ¿Ustedes duermen o van a grabar? No sé ¿Tiene otros museos y quieren llamar? No tenemos los números No, no No necesitamos otros músicos ¿Qué pasa si está el Facebook? Necesitamos a músicos ¿Mali, el ingeniero de sonido? No, diseñado gráfico Estoy aprendiendo Por eso el vado viene y me pone todo Porque quiere que yo grabe ¿Tiene que diseñar la tapa acá entonces, Mali? ¿Ah, diseñar la tapa? Mirá que saco el disco para dentro de dos meses Ay, es que puta quieta Post-producción Nosotros no lo queríamos llevado, ¿no? El video musical está ahí Mientras uno, si quiere quedarse Entra, Emiliano Entra, sí La infaltable entrada triunfal Estoy pensando en cómo, ah, no sé cómo va a ser Fabi, tiramos más canales, pegamos dos violas Uh-huh Bueno Larga un poco Acá hay religión apagar el aire cuando van a grabar la voz Eh, no sé Igual la otra Yo estoy jugando online Yo estoy jugando online Me paso Poniendo el Facebook ¿Qué es lo que? No sé Pues, por favor, tienes que filmar a Emi cantando Ya se ha conseguido clip En tu cara se llama En tu cara se llama El video clip se llama En tu cara se llama Y hay que filmarlo tocando Gracias. Gracias. ¡Habla el micrófono! ¡Que no ponga la voz en el monitor! Que le baje la voz en el monitor. ¿Tu voz? Sí. ¿Quiere que le baje la voz? Ahí me voy a contar. ¿Así no? Es que... No puedo bajar la voz en el monitor. Bueno, dejala ahí nomás. ¿Eh? Dejala ahí nomás. Pero dejale nomás. ¿Y si? Ahí está, dale. ¡Ay, Pablo echó todo! Pará, esto sale por abajo, boludo. Sí, nos sale por la puntita. Qué barba. Así me dijo. Eh... Pará. Boludo, qué moderno. Che, ahí cayó un poquito de agua. Sí, boludo. Borro de cero, ¿eh? Sí, sí, borrá las dos. La viola también, borro las dos. Sí. Las que grabamos recién. Los que grabamos recién y la voz. Habrá que borrar otro sin grabar. En los externos son un poquito más de esta viola. Este es el retorno de todo. Ahí va, sí, sí. Está bien. Sí, un poquito más. Ahí. El monitor acá. Vamos. ¿Salaste de la puerta? ¿Eh? Sí. No, porque va a entrar el micrófono después. Antes que quede. Vamos. Vamos. A ver, no hay que escuchar un poquito de video. Vamos. Tengo que bajarlo. No hay que bajarlo. No hay que bajarlo. No hay que bajarlo. No hay que bajarlo. Saca el efecto a esta viola, ve que ahí tiene efecto No, no tiene efecto ¿No tiene efecto? ¿Así nomás, de la pedalera sale así? La pedalera sale así No, no le puse nada 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 Dale, dale, dale Ahí, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Estaba borrando Pero volvé atrás entonces Mi pedalera Pero volvé atrás mal ¿Cuál es tu auricular? Sí, sí Por este, vamos Go, go Emiliano, go La tema de la ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí. Como todos. Una, dos, tres. Desde hoy veo bien Tabaco celeste y caída Comiendo agua de crías Herencia cortadora Está quemando mi gato Está quemando otra vez Pasame la puga que está por ahí. No, no, no estoy para tocar con los dedos. No, no, no estoy para tocar con los dedos. Se hace difícil, eh. ¡En la guitarra, Mali! Tiene que mejorar, está mejorando un poquito. Si no, acercate. Vos estás saliendo por el micrófono, no hace falta que grite. No, me alejo y quedo. Yo lo que pensaba es... Está quemando. Hacen una voz así. En vez de subirlo así. Está quemando mi gato. O trae la nieve sin que... Bajamos eso y vos se metes en el piso. ¿Y me alejo más? No, porque así, agarra mejor la viola y vos quedate bien a todos. Quedan iguales. O si no, vos cuando levantás, ahí van de encima de la cara. ¿Entendés? Ahí. Va a salir más fuerte o está rodeado. Claro. Bueno. O me paro. Igual, Pablo está saliendo mal porque está tomando acá y vos estás saliendo de torcido. Me pongo acá entonces. Pero eso es lo que te estoy diciendo, Pablo, que no llegamos con el audio. La voz sale muy fuerte a comparación de la guitarra. Eso lo estoy diciendo. Y acercate vos más y ya me voy a la otra punta. Claro. Yo lo que te digo es... Mira. Me vengo acá. Pará, pará, pará. Yo me voy ahí. No, no, no. Ahí está. Ahí te lo pongo. Y eso lo pongo acá. Me vienes acá o no me hace banco. Ah. Si, no. O hay que correrse con banco. Y vos te quedás ahí. No, no, no. Donde estaba está perfecto. Acá te quedé de nuevo lado. Vos salí acá. Ahí no está saliendo en la... Acá tenés que salir. Ahí va. 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 Dale. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Desde hoy veo bien Tabaco celeste y caída Comiendo agua de crías Herencia cortadora Está quemando mi gato Está quemando otra vez Un sueño demonios Cortan la versatilidad Coma de vacas felices Mi camino es de aire Está quemando mi gato Está quemando otra vez Mi camino es de aire Mi camino es de aire Pará. ¿Qué pasó? ¿Qué saturó? Ah, hijo de puta Me ve más lejos La guitarra, ¿cómo sale? Última toma y si no hacemos otro tema Les repito dos veces mi camino Sí, sí, quedó No te esfuerces Nada, 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 que salga natural ¿Estamos? 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 No sé si estamos ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Allá arriba El bolito El boxitracio Dale Dale ¿Estamos? ¿Estamos? Mi sueño fue grabar un disco con estas cosas ¿Estamos? Con estas cosas, pero de verdad No, 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 no Pues vamos Uno, tres Desde hoy Veo bien Tabaco Celeste Y caída Comiendo Agua De crías Herencia Cortadora Está quemando Mi gato Está quemando Otra vez Un sueño Un sueño Demonios Cortan La versatilidad La versatilidad Coma De vacas Felices Mi camino Es de aire Está quemando Está quemando Mi gato La versatilidad La versatilidad La versatilidad La versatilidad Nelson, por favor Las fotos Si, si, por favor Déjenlo en todo el clima Voy a apagar esto No, no, al principio Al principio Al principio No, perdés No, perdés Puedes poner Al principio No, acá es largo Que ponga todo Es del principio Yo no escucho No, él lo escucha Vale Del principio Él lo escucha Yo no escucho, Mali Yo no escucho La luz No, ponlo al principio Al principio, Mali Me banco del principio Pero apagame la luz ¿Cómo querés borrar cinta este? ¿Cómo querés borrar cinta vos, Mali? La luz La luz, por favor Uno Uno Un, dos Tres Un, dos Tres Desde hoy Veo bien Tabaco celeste Y caída Comiendo Agua De crías Herencia Cortadora Él está Quemando Mi gato Está quemando Otra vez Un, sueño Demonios Cortan La Des��에 La Versatilidad Coma De vacas Felices Mi camino Es de aire Mi camino Mi camino Es de aire Mi camino Del вый Está quemando mi gato Está quemando otra vez Más allá en lo alto Más allá en lo alto Más allá en lo alto Otra vez 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 Seguí grabando Otra vez 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 Racionales de estéril ... ... ... ... Lunes Y enhorabona Vamos a grabar este tema, Mali? Vale Estamos? ¿Cómo? ¿Cómo era eso? La tercera parte, ¿cómo empezaba? Era... Racionales de estéreo. Racionales de estéreo. Simbólicos, amigos. Simbólicos, amigos. Tardan a asociarse. Tardan a asociarse. ¿Está listo? Yo sí. No sé mal. ¿Listo? ¿Eh? Este ingeniero de sonido, ¿qué querés? ¿Por qué no pagamos uno? ¿Eh? ¿Vas? Ahí. Ah, porque tiene más ritmo. ¿Está? Mejor es entrelazados. Esperá, espera, espera. Cerrá el... Si va a hablar de la parada, cerrá el cozo, bolida. ¿Eh? No, bolida, cerrá el cozo. Claro, boludo. Me puede ser un hijo de puta, boludo. ¿En el acuerdo? Sí. ¿En la parada? Sí. ¿En la parada? entrelazados, largos caminos eternos, prisa urticaria, entraría sanamente. Atropezan moscas, oriundas tuyo negrinas, yo perderé himnos amortiguados. Nacionales estéreos, simbólicos amigos, tardan a asociarse, nubes. Nubes, 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 nubes. Nubes, nubes. Y acá en América era que los hombres hacían, no las cochinas, sino que hacían el amor con las llamas, porque las llamas tienen los genitales, la vulva es muy parecida a la de la mujer. Mirá vos la dama, ¿no? Con razón es la dama que llama. Es la dama que llama al hombre. Quiero... 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 ... ¡Gracias!